Hola a la audiencia del programa Nuestra América donde hablamos de los diferentes temas que tocan a nuestro continente, a la América del Norte, la América del Sur, la de las islas y hablamos de historia, de política, de economía, de espiritualidad, de las cosas que nos tocan a todos y hoy es un día especial porque he montado un programa con dos grandes amigos, mis amigos Ofunchi, Osa, Cobo y Manuel Barcia. Aquí tengo una unión de personalidades distintas pero con las cuales he desarrollado una amistad que debo decir que es muy bonita. A Manuel lo conocí desde los años 90 en la Cuba del periodo especial y fue una simpatía de estudiosos del tema cubano casi desde el inicio. No voy a recordar mucho de aquella época pero desde entonces siempre hemos sido amigos. Dondequiera que me he encontrado con Manuel en el mundo académico y en el mundo de ver partidos de pelota con una jarra de cerveza de por medio, también hemos estado siempre muy contentos. Siempre me da alegría y he leído su obra porque aparte de la simpatía que puedo tener por la persona, también tengo una simpatía por la seriedad, la profesionalidad con la cual él hace su obra de historiador. Él es profesor de historia global o catedrático de historia global en la Universidad de Leeds en el Reino Unido y ha trabajado, ha tenido estancias en varias universidades muy prestigiosas. Creo que la última vez que lo estuve siguiendo pero estoy seguro que él ha hecho muchas cosas más después. Después estaba de becario en la Universidad de Yale y vamos a hablar de su obra. Ofunchi es también un gran amigo que la Providencia me proporcionó la oportunidad de conocerlo. Los dos vivimos en Minnesota un tiempo atrás y siempre cuando busqué una presencia de Cuba fue muy interesante porque había una presencia específica de su condición de cubano y de afro cubano o de un afrodescendiente en Minneapolis y siempre me impresionó la variedad de los temas que Ofunchi ha tratado. Me pasó lo mismo que con Manuel y espero que pase también con ustedes que se están conociendo por internet. Desde que conocí a ese líder espiritual que es Ofunchi, sentí que yo tenía algo que ver con él. Y no sé, el maestro podrá decir cómo esas cosas pasan, porque yo no me expliqué, pero nos conocimos y a los, yo diría dos minutos, a lo mejor él dice dentro de 20 minutos, pero a los dos minutos ya Ofunchi y yo estábamos conversando como personas que no teníamos que hablar mucho más, nos conocíamos, nos abrazábamos en términos de los códigos con los que hablaron. Y desde ahí empezó también una admiración por él. Y en el círculo de amigos que fui desarrollando en Minnesota, hay un amigo común, August Nims, el profesor de estudios afroamericanos de la Universidad de Minnesota, prestigioso profesor. En cuanto le mencioné mi relación con, que había conocido Ofunchi enseguida, él como que le puso el puño, él dijo, yo no sé por qué yo no los había presentado a ustedes. Y es que así es la vida. Ofunchi, además de una persona que por su trabajo me ha intentado a seguirlo, he seguido varias de las, de los programas que él ha puesto en internet, su discusión de los temas del afroamericano, de la persona afrodescendiente cubana de África, todo conectado. Es una persona también muy multidimensional y ha trabajado temas que son muy relevantes a la historia que ha producido Manuel, como es esa relación triangular que hay entre las diferentes partes de las costas, de ese gran río que es el océano Otral. Entonces, yo quería empezar ya, voy a empezar por Manuel primero y así tenemos esta discusión que va a ser bastante fluida. Yo más que todo vengo aquí como el estudiante de los dos grandes maestros que ustedes son y lo que más he hecho aquí es tratar de hacerle algunas buenas preguntas. Entonces, Manuel, yo he visto que en tus diferentes trabajos has hecho algo que mucha gente habla de él, pero que tú lo has hecho específicamente. Yo veo que con la discusión de Cuba se habla mucho de la necesidad de estudiar el componente africano, el África que hay en Cuba y que empieza desde la misma fundación de Cuba como país. O sea, Cuba existe como localización geográfica desde que se creó, no sé, están diferentes teorías de cómo Cuba apareció del mar y todo eso, pero como nación yo creo que es importante ese fogón, ese horno que es el siglo XIX. Y mucha gente, incluido tú, han dicho que hay que ver, no se puede entender las cosas sin entender lo que estaba pasando en África. Y tú no solo lo has dicho, sino que lo has hecho en concreto al estudiar cuál era el África occidental de la cual venían los esclavos que empezaron a formar parte y fueron parte importante de los diferentes proyectos de Cuba. Y quería empezar por eso. ¿Cuál era? Quisiera que te hiciera referencia a eso que en tus libros está tan notable, sobre todo en el libro sobre, no me acuerdo ahora el título, pero me gustaría, si quieres lo dice, discúlpame que no lo apunté, que tiene que ver comparando el elemento de guerra y de... Tú no te gusta el término rebelión porque dices que la voz del oprimido lo llama guerra en Bahía, en Brasil y en Cuba. Quería empezar por ahí, la importancia que tuvo, por ejemplo, las guerras civiles en los territorios de Yoruba, la decadencia del Imperio Oyo, la Yihad Fulani. Quisiera que empezáramos por ahí. ¿Puedes hablar un poco de esto ahora? Sí, claro. Bueno, fuera, primeramente, gracias por invitarme. El libro, para no decir el título, aquí está. Así que, si alguien quiere verlo. A ver, hay varias cosas que valen la pena resaltar aquí. La primera es que lo que tú has dicho acerca de África es realmente importante. Cuando nos enseñaron historia en Cuba, y me refiero a cómo nos enseñaron historia en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, a través de la televisión, a través de actos culturales, o lo que fuera, por lo general siempre la perspectiva que tenemos de la historia de Cuba es una perspectiva muy occidental. Y es muy fácil de demostrar, además. Cuando yo estaba escribiendo este libro, me di cuenta de que había muchos personajes históricos que habían tenido un impacto tremendo en la historia de Cuba, de los cuales yo nunca había escuchado hablar anteriormente. Sin embargo, yo había escuchado hablar de los reyes católicos, de Cánavos del Castillo, de, no sé, hay un montón de personajes españoles, franceses, Víctor Hugo, Napoleón, Víctor Hugo, por cierto, es militar, no el escritor, Napoleón, muchísimos personajes históricos europeos, que yo conocía muy bien, o que los conocía de cierta manera, y sin embargo, no habían tenido ni una fracción de la importancia que muchos de estos personajes africanos de África occidental o de África centro-occidental habían tenido en la historia de Cuba. Hay un caso clásico, por supuesto, es el de Ustman Danfodio, que creó una yihad, pidió una yihad, entre 1804 y 1817 en África occidental. Y este es un movimiento, que es un movimiento revolucionario, no reformista, revolucionario, y por lo general es un movimiento revolucionario que se deja fuera de lo que ahora se llama las revoluciones. Siempre hablamos de las revoluciones en América Latina, la Revolución Haitiana, la Revolución Norteamericana, las revoluciones en Europa hasta 1848, 1830. Y sin embargo, las revoluciones que ocurren en África, a pesar de que tienen una conexión directa con el Atlántico, con todo lo que está pasando, porque lo que pasa en el Atlántico, en una esquina del Atlántico, se refleja en el otro. Estas revoluciones no se conocen bien. Un mandanfodio, por ejemplo, es un personaje muy poco conocido, y si te enfocas más, por ejemplo, en lo que son los territorios donde se hablaba la lengua yoruba, especialmente en el Antiguo Imperio de Dios, te das cuenta, una vez más, que hay personajes como, por ejemplo, Afonja, que es un personaje crítico para la historia de América, por lo menos la historia del noreste de Brasil y la historia de Cuba. La dinámica del tráfico de esclavos, de las guerras de conquista para esclavizar gente en estas regiones de África, van a cambiar a partir de las acciones que este hombre toma. Y sin embargo, sabemos muy poco. Y una cosa que también debería recalcar aquí es que el libro se enfoca mucho en lo que es el Antiguo Imperio de Oyo, básicamente porque los africanos que tomaron armas en Cuba y en Bahía durante el siglo XIX, en su inmensa mayoría, venían de territorios donde se hablaba la lengua yoruba, sobre todo de Oyo. Entonces, por eso es que me enfoco en eso, pero yo creo que hay que hacer una distinción, y con esto voy a terminar, creo que hay que hacer una distinción bien clara aquí, porque a pesar de toda la importancia que puede haber tenido el Imperio de Oyo, o la importancia de la yihad fulani, África occidental es mucho más grande. Hay otros territorios en África occidental de los cuales también se estaban esclavizando africanos y mandándolos a territorios americanos, y lo mismo está pasando en la costa africana, lo que es más al sur, en lo que es hoy Congo, Angola, y también en la costa oriental en Mozambique, en lo que es hoy Mozambique. O sea que mi miedo también es la generalización, cuando hablamos de África, porque África no es un lugar específico, muchas, muchas Áfricas, y cada uno de estos territorios tiene una historia muy diferente. Por ejemplo, una vez más, para comparar con Europa, y con esto termino, nosotros atreveríamos a hablar de Europa del mismo modo que hablamos de África. Nosotros hablamos de Francia, de Italia, y hay historias muy concretas, muy definidas, que son diferentes, y nadie mezcla la historia de Francia con la historia de España. Cuando estamos hablando de Napoleón, estamos hablando de Francia, a pesar de que haya invadido España. Cuando estamos hablando de España, no estamos hablando de Napoleón. Pero sin embargo, en lo que se refiere a África, por lo general, es muy fácil hacer generalizaciones. No, porque los africanos vinieron de África. Bueno, en África había guerra. Sí, en algunos lugares, en Goyo, por ejemplo, era una guerra civil. Al norte de Goyo había una guerra de conquista. Son dos cosas muy diferentes. Y en otros lugares había guerras de resistencia a estas conquistas. Entonces, lo que me parece que hay que hacer esas distinciones, porque no le hacemos justicia a ninguno de estos personajes históricos, o los movimientos en los que ellos participaron. Yo creo que, déjame decirte que yo he tenido que hacer un esfuerzo, después de leer tu libro, porque como profesor de Relaciones Internacionales, la guerra es un tema muy importante, las relaciones entre los Estados y en la historia. Y después de leer tu libro, tuve que hacer un esfuerzo grande, hasta en inglés. Tú encontré, ahora no recuerdo el título, un artículo en una revista de ciencias políticas en Nigeria, que era el que hablaba, por ejemplo, de los balances de poderes, los chequeos y balances dentro del Imperio Goyo, o yo, discúlpame que no sé cómo sea la manera correcta de decirla, y traerlo. Yo enseño en una escuela donde la mayoría son minorías afroamericanas y latinas, y muchos estudiantes se sorprenden cuando yo incorporo un capítulo, cuando estudio, por ejemplo, el tema de balances de poderes, le incorporo ese artículo de este académico nigeriano, en el cual se discute el tema de la guerra. Y una de las razones, el libro tuyo es más grande, y además tiene mucha conexión con el tipo de guerra que después se hace en América Latina, pero yo creo que hasta en la disciplina, por ejemplo, no solo en la cuestión de la historia que nos enseñaron en Cuba. Este es un problema que yo creo que abarca a otros países también, incluso aquellos que no han tenido los recursos que podría tener Cuba, o que tuvo el vínculo histórico especial que tuvo Cuba después de... Cuando tú y yo estábamos creciendo, mi propio padre fue Angola como misión internacionalista, y esas cosas. Después te preguntaré un poquitico más, porque estas cosas son más específicas, las ciudades-estados de la región Aufa, la rebelión de Afonja, como tú decías. Quiero ahora darle un espacio importante al hermano Ofunchi, y que por cierto también es investigador, tiene también su dimensión académica. Ofunchi, ¿cómo es que esto, que hablaba Manuel, tú lo ves en el área de las tradiciones culturales, la espiritualidad, la religiosidad, en el transcurso de lo que podríamos llamar, en inglés le dicen, el Middle Passage, la travesía atlántica, no me parece que es buena traducción esa del medio pasaje, ¿no? ¿Cómo se diría eso, Manuel, que no me acuerdo ahora cómo se diría? Yo ni siquiera estoy seguro, no estoy seguro que haya... Se llama Miguel Passage, tú sabes por qué, ¿no? Porque siempre se ha hablado del comercio triangular, que tenía la primera parte de ese comercio, es entre Europa y África, la segunda, es entre África y América, y la tercera, es entre América y Europa. Y entonces la del medio es el Middle Passage. Es el Middle Passage, claro. Pero siempre, siempre oigo eso, el Middle Passage, o la travesía atlántica dentro de ese comercio. La travesía atlántica, sí. Pero quería preguntarle a ti, Ofunchi, ¿cómo es que se ve eso? Porque eso en la cultura se habla, esto que decía Manuel, cómo tú lo percibes cuando se habla de los que vinieron de África y se toma África como una totalidad, o incluso se habla usando los términos de los estados nacionales o los estados que se originan en la división colonial. E incluso cuando uno estudia autores como este artículo, que de verdad que yo debería haber hecho mejor mi tarea para hoy, y traer el nombre de este investigador nigeriano, y a lo mejor no diría bien el nombre, pero que se usa el término incluso del estado colonial. Fíjate que cuando Manuel habla de estos temas, él habla del imperio Uyó, habla de los territorios al norte, que no usa el término de Nigeria, porque Nigeria como tal, como estado, es una aparición que quizás, no sé, en la conferencia de Berlín de finales del siglo XIX, es donde todas estas divisiones se estructuran. Pero, ¿cómo culturalmente tú crees que se estructura esa continuidad y esa ruptura entre la religión, la tradición, la cultura, que viene fundamentalmente de la tierra de Yoruba, pero como dice Manuel, también abarca otras áreas del África Occidental, e incluso él menciona el tema de Mozambique? Bueno, primero agradecerle a ti y agradecerle a Manuel por ser parte de este collage muy orgánico y espiritual que usted ha mandado la oportunidad. Me encanta la manera de pensar, de escribir de Manuel, no he tenido la oportunidad de leer su libro, pero solamente escucharlo, eso me da un tópico de cómo él disfruta con esa conexión, y voy a utilizar un término que él utilizó, triangular, energético, de descodificar un poco o de aclarar un poco de ignorancia que existe en Cuba. Y digo ignorancia, me tomo la potestad de decir ignorancia, porque sí, en Cuba cuando se habla, se habla de África como si África fuera un solar o fuera un pedacito o fuera un municipio o una provincia de Cuba. Y no funciona así. África es un continente súper amplio, grande, y específicamente vamos a tocar, vamos a darle continuidad a lo que está diciendo Manuel, el imperio de Oyo, que se dieron la tarea, desde mi punto de vista, de un imperio corrupto, hasta cierto punto, y donde incluso tuvo conflicto con IFE, IFE era el lado espiritual, Oyo era el lado, digamos, que tenía que ver con gobierno, no con el sistema. Entonces, hubo un momento que hubo hasta conflicto, porque el IFE supervisaba ciertas acciones y cosas o decisiones que Oyo podía tomar. Y entonces, ahí es donde se introducen ciertos babalá, hubo guías espirituales, vamos a decir, que empezaron hasta cierto punto a manipular acciones y se dieron la tarea de expandir un poco, o sea, se cayó en un hoyo céntrico. Por eso, en la mayoría de la literatura que usted ve aquí, incluso en Cuba, aparece, se habla mucho de Oyo, y de Oyo, y de Oyo, pero fue algo muy bien pensado, muy consciente. Mi criterio personal, y apoyando lo que dice Manuel, también, sí, el hecho que la gente fue a Angola, o que Cuba apoyó, o devolvió, entre comillas, esa deuda, que lo veo también erróneo decir, que es una deuda, cuando los esclavos fueron traídos en contra de su voluntad, a Cuba, simplemente lo vemos como un lado humanitario, no pagar deuda. Hubo un momento que el comandante en jefe, Fidel, a quien admiro y respeto, independientemente de que nadie es perfecto, menciona cuando se va a Angola, o a la lucha, dice, bueno, es pagarle una deuda, ¿no? histórica. Que eso es otro tema controversial, pero, una cosa es ir a ayudar a un país, y una cosa es introducirse dentro de la cultura de ese país. conocer la historia, como bien decía Manuel. África es un lugar súper amplio, y donde en aquel entonces se desarrollaron tantas guerras, pero tantas, tantas guerras, tanto en el occidente, como en el hueste, o sea, fue, fue una revolución, en sentido general, que sí determinó la trata de esclavos. Pienso que en Cuba, independientemente del conocimiento, y no olvidemos que al principio de la revolución, en los años 60, al principio de los años 60, en Cuba se hablaba bastante dialecto, que eso después empezó a desaparecer. Se hablaba bastante, o sea, que había una presencia africana bastante fuerte, al principio de la revolución, y que después se empezó de manera consciente o inconsciente a silenciar. Y que mucha de esa historia, basada en ese sincretismo agresivo, se empezó a desaparecer. Pienso que de momento me gustaría seguirle escuchando a Manuel, su punto de vista, y mi respeto para él, de haberse atrevido a hacer lo que muchos se dedican a hablar y hablar y hablar durante años, y simplemente el joven, audaz, que no tiene que ver específicamente con él, ahí es donde viene ese lado espiritual, ese lado espiritual complejo, que sumerge a uno con su gran ejército ancestral, de poder tener esa vía de apertura, de poder haber hecho, poder haber logrado ese libro, que hay que reproducirlo en varios idiomas, principalmente, principalmente en español, para que la gente tenga en Cuba una guía, por ejemplo, como bien usted decía, no, yo pertenezco a la religión yoruba, a mí cuando me dicen, tú pertenezas a la religión yoruba, yo digo, yo no pertenezco a ninguna religión, religión es sinónimo de imposición, es un término dogmático, en la que tú tienes que regirte, por una serie de dogmatismos, que yo no me río, una cosa es la espiritualidad, que la espiritualidad es ese colapso demónico, donde tú respetas una tradición, donde todo tiene un porqué, porque no tienes respuesta en el plano físico, pero te rige a que te impongan cosas, que realmente no tiene nada, con esa espiritualidad, me gustaría, por ahora, yo voy a decir una cosa, que tiene que ver con mi propia educación, cuando, yo creo que la presencia esta, de cubanos en África, en los años 70, también tiene, una repercusión de aquellos, que llegaron ahí a aprender, porque hay personas, que van a otros lugares, y tienen, una actitud de, el etnocentrismo, no es solo europeísta, hay cubanos que creen, que el centro del mundo es Cuba, y cuando van a otros lugares, creen que van en una misión, en una función misionera, llevando el evangelio cubano, a otros lugares, y hay quien va con otra actitud, y yo tengo la suerte, por decirlo de alguna manera, aunque no es, no es única, eso va en cada lugar, y en cada grupo, de venir de, de un origen múltiple, de judíos turcos, de abuela danesa, por parte de padres, españoles, y todo eso, y quizás, una de las cosas, que me impresionó, fue cuando mi padre fue a Angola, una de las razones, siempre era pedirle, que nos contara, de aquel país y eso, yo recuerdo que, estando en la primaria, mi padre me mandó, en portugués, una, un pequeño libro, de historia de Angola, para niños, que, que siempre, nunca se me olvida, que había una reina, que se llamaba, Jengan Bandi, que fue una gran luchadora, contra la invasión portuguesa, ahora no puedo hablar mucho, porque es que fue una historia, de niños, pero yo creo que, que no fui yo solo, seguro que hubo, de esa presencia de cubanos, en diferentes lugares, en Mozambique, la relación con Namibia, las personas que, que estuvieron en la isla, la juventud, que estaban en, en las diferentes, becas ahí, yo creo que también, trajeron, o trajeron una parte, de África, con consigo, que no quita, las críticas, que ustedes han hecho, estoy diciendo esto, porque me gusta siempre, buscar balances, armonía, diría, mi, mi, mi hermano, Funchi, cuando, uso esta, esta, esta frase, hablando, Manuel, de algo, que ya se ha mencionado, tanto por tú, por ti, como por Funchi, el tema de la guerra, una de las cosas, que yo noto, que tu libro tiene, es que, trata de adoptar, la voz, del, oprimido, y, tú dices, que tú prefieres, usar el término, guerra, porque ese es el término, que en su propio lenguaje, tú has visto, que es el que usan, los, esclavos, revelados, los esclavos en guerra, contra las estructuras, de opresión, que se le han impuesto, a ellos, tú has estudiado, ese tema, yo creo que hay incluso, un artículo tuyo, que reivindica, una de esas guerras, o rebeliones, para usar el término, que más, y que, y que dice, que incluso, en la historia, general que había, se va directo, a la rebelión, de triunvirato, pero que hay una rebelión, incluso antes, que también hay que, hay que contarla, como, un, elemento, muy importante, yo, recuerdo, que como siempre, los buenos amigos, tratamos de, de sacar, y de propagar, como es, no propagandizar, como es propagandizar, mostrar el trabajo, de nuestros amigos académicos, yo recuerdo, que estaba en la Universidad de Colombia, y, el profesor, Paul Lovejoy, estaba hablando, de, las historias, de, este mismo tema, de la cuestión atlántica, y él habló, del Islam, en Bahía, y en las guerras en Bahía, la tradición aprendida, y, el armamento, de las técnicas, que venían, de, de la Yihad, en África Occidental, y él decía, que, que Brasil, es el único, el lugar especial, donde eso ocurre, y yo levanté la mano, y recordé, que, que mi amigo, Manuel Barcia, había escrito, incluso, también, sobre el Islam, en Cuba, y, él, en un, él usó, un término muy cariñoso, a referirse a ti, porque dijo, Manny, no te dijo Manolito, como te dice, muchachos, yo conozco, que, que esa es la opinión, de, de Manny, pero yo tengo, una visión diferente, rara, rara, de todas maneras, yo me ocupé, de citarte, para que, para que en la conferencia, en Colombia, se, se supiera, eh, que, 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 quisiera escuchar, tu opinión sobre esto, porque tú crees, que es tan importante, usar el tema, el término guerra, eh, en oposición, al término más tradicional, que se usa, de, eh, rebelión. Ok, ah, mira, el, el, el término rebelión, o el término insurrección, o el término, revuelta, estos son términos que fueron acuñados, por, por los poderosos, fueron acuñados, en, en el caso de Brasil, por los, los funcionarios, ah, coloniales, y después imperiales, o, o, por, por, por el gobierno, pero también, reproducidos, sin, sin mucha crítica, por los historiadores de esa época, por los historiadores hasta el día de hoy, y lo mismo va con Cuba, y va con otras partes de, de, de América. Básicamente, tú tienes que darte cuenta, que estos son eventos extraordinarios, ¿Ve? Entonces, van a, por ejemplo, ahora que tú estabas diciendo, la, el movimiento del 25, en realidad, hay más de 60 movimientos, entre los años 90, del siglo XVIII, y 1844, más de 60, la mayoría de ellos no se han estudiado bien, incluso la escalera no está bien estudiado. Entonces, básicamente, siendo eventos extraordinarios, lo que sucede es que, los, las autoridades que, que tienen que lidiar con el problema que les crea, un, 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 una insurrección armada como esta, los plantadores, los vecinos, la inmensa mayoría de esta gente son, o europeos, o criollos blancos, o criollos negros, o mulatos, o africanos, que, los libres en particular, africanos que ya no son, lo que se llamaba, bozales, sino que son africanos que están, aplatanados, como lo quieran llamar. Estas son gente, todas que han estado en un contacto directo con, la cultura española, o portuguesa, o francesa, en el, en el calibre francés, o inglesa, en el calibre británico. Y por lo tanto, van a utilizar términos, van a usar conceptos que son europeos, que son occidentales. Eso no, hasta, hasta ese mundo todo está bien. Ellos van a tratar de explicar eventos que están ocurriendo bajo su, 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 su previsión, bajo sus ojos, con, con la terminología, con los conceptos que ellos tienen a mano. Eso se puede entender. Lo, lo que a mí me cuesta trabajo entender, en esto te soy honesto, hasta el día de hoy esto continúa sucediendo, es que estemos en el siglo XXI, y todavía, los historiadores, continúan usando los mismos términos, sin cuestionarlo lo suficiente. La razón por la cual yo hice tanto énfasis en esto en el libro, es porque yo me di cuenta que cuando, trabajando con las fuentes primarias, producidas por el poder colonial español, en Cuba, y por el poder colonial portugués en Brasil, y después el poder imperial, brasilero, es muy evidente, que incluso cuando los, cuando, cuando los, ¿cómo se dice? Prosecutor, los fiscales, o los secretarios, o los plantadores, se refieren a estos eventos, usan la palabra rebelión, o insurrección, o revuelta, y ellos tratan de imponer eso también en el discurso de los africanos, que están siendo interrogados, muy a menudo, siendo interrogados violentamente. Y sin embargo, los africanos no les responden, con las mismas palabras. Los términos usados por los africanos son diferentes, ya sea en español, que es muy raro que lo sean en español, o en portugués, porque estos son africanos, que por lo general, llevan periodos de tiempo relativamente breves en el continente americano, y han estado sobre todo rodeados por su propia gente, y tienes que recordar, en los años 70 del siglo XVIII, cuando había mucho menos esclavos, le llevaba a un africano alrededor, un promedio de siete años, para aprender la lengua, la cultura, etcétera, etcétera, que es más o menos lo que nos lleva a nosotros, hoy en día. Entonces, en esta época donde hay muchos más, la explotación se ha intensificado con las plantaciones, plantaciones enormes, donde los africanos solamente están en contacto con africanos, con dos o tres blancos, para ellos, la manera en la que ellos van a explicar estos eventos, es diferente, y el término que ellos van a usar repetidamente, ya sea en español, en portugués, como te dije, pero sobre todo más en sus lenguas africanas, a través del uso de traductores, de intérpretes, es guerra. Usan yaki, que es el término hausa, o usan ogún, que es el término yoruba. Y esto es importante, porque te dice, te dice mucho sobre la cosmología, y la visión que estos hombres y mujeres van a tener, y niños también, van a tener. Una cosa que no tenemos, no se habla mucho, pero que es importante, es que muchos de estos africanos, cuando toman armas, el del otro lado del Atlántico, cuando llegan a América y toman armas, llevan solamente semanas, o incluso días, desde el momento en el que los bajan del barco, los venden, todavía usando cadenas, los llevan a una plantación, y les quitan las cadenas. En el momento en que las cadenas, ya no están encadenadas, ya no están con grilletes, es una cuestión de días o de semanas, hasta que toman armas. Y lo que tienes que recordar aquí, es que esta gente, muchos de ellos van a ser soldados, y fíjate, el término soldado, y no el término guerrero, son dos cosas diferentes, porque guerreros como los europeos, han visto a los africanos. Guerrero implica que no hay realmente una organización, en el campo de batalla. Esta gente, básicamente, la manera en la que los europeos, se imaginan a los africanos, es, no sé, más o menos la manera en la que se imaginan, a los indígenas americanos, con un taparrabo, una lanza y un escudo, y tirando, tirando la lanza. Y no es así, los ejércitos africanos, en muchas partes de África, en el siglo XVIII y XIX, son ejércitos organizados, de una manera que, que, desafía la opinión europea, o la visión europea. Esta gente, son parte de, de ejércitos organizados, y muchos de ellos han sido capturados, durante campañas militares, y que, que son ellos, son realmente, nosotros nos deberíamos referir a ellos, como esclavos, o como prisioneros de guerra. Porque van a terminar en un barco, van a ser capturados, prisioneros de guerra, van a ser encadenados, llevados a la costa, vendidos a un traficante blanco, montados en un barco, todavía encadenados, van a llegar al otro lado. Cuando las cadenas salen, en muchas, en muchas oportunidades, incluso están rodeados, por sus propias compañías militares, las mismas gentes, con las cuales habían peleado, en el campo de batalla. Y otra, otra concepción, que está muy equivocada, en mi opinión, y con esto voy a terminar esta sesión, es también esta visión, de la historiografía occidental, de que los africanos, porque estaban, en desventaja, numérica, o cuestiones de armamento, o de organización, no toman armas, más a menudo, porque están intimidados, de cierta manera. ¿Ok? Hay dos cosas aquí, que son importantes. La primera es, que eso obviamente es, falso, es una falacia, porque, si miras, a la rebelión de Afonja, por ejemplo, la revolución de Afonja, empieza exactamente así, un movimiento pequeñito, con un, básicamente, un magniforio, tiene que escapar, de hecho, se refieren a esto, como la ígira, del movimiento, y después, tienen una batalla, en un lugar que se llama, tengo que mirar, porque no puedo pronunciarlo, si no me miro, Tadwin 4, en la cual, los sultanes, de estos, de estos, de estos estados, al norte de Oyo, básicamente, van a derrotarlos, todo parece decir, que van a ser, completamente derrotados, en el campo de batalla, y sin embargo, eso no es lo que sucede, y a partir de ahí, todo se vira. Y esta es una experiencia, que estos hombres, mujeres, habían conocido en África, un ejército pequeño, puede derrotar, un ejército, mucho más avanzado, y obviamente, la otra parte, de esa falacia, es que, no había nada, realmente, que sugiriera, a un africano, que había sido soldado, en un ejército africano, que había terminado, en una plantación, en Brasil, en Cuba, en cualquier otra parte, que los blancos, que eran su propietario, eran más poderosos, que ellos. a lo más, podrían haber visto, que tenían armas, pero ellos tenían números, y ellos nunca habían sido derrotados, en un campo de batalla, por ningún blanco, por ningún europeo, o sea, que realmente, no habían, no habían razones válidas, para considerar al europeo, o al blanco, como un oponente magnífico, que no se podía derrotar. El argumento, que estoy tratando, de juntar, antes de terminar, es que, en realidad, estos hombres y mujeres, y tengo que decir, hombres y mujeres, van a traer su guerra, y Vincent Brown, por cierto, acabo de publicar un libro, sobre la rebelión de Taki, en 1761, en Jamaica, que es genial, demostrando eso, ellos van a traer esta tradición, van a traer esta guerra, y básicamente, las van a transportar, de un lugar al otro, a pesar de que, muchos académicos, y mucha gente, no les gusta la idea, eso es realmente, lo que sucede. Manuel, yo, yo, escuchándote, me viene a la mente, no recuerdo quién fue, a lo mejor fue, Malcolm, el que dijo, Malcolm X, el que dijo eso, de que, el arma más poderosa, de la opresión, es el control, sobre la mente del oprimido, y, no estoy seguro, fíjate, a lo mejor, no fue, no fue mal, pero puede ser que haya sido, eso sé que hay una frase, esa, dentro de la tradición, afroamericana, de lucha por los derechos civiles, y por la descolonización, y es importante, todo esto que tú llamas, de escuchar al soldado, para usar tus términos, al soldado, en guerra, contra las estructuras de opresión, en su propia voz, y algo que importa también, es en qué medida, se adopta, es parte de esa dinámica, yo creo que el tiempo, es importante aquí, el interés, de doblegar, no solo, el cuerpo, sino la mente, de esa persona, que viene con un espíritu, de soldado, que hay que reconocer, y que no se le hace justicia, y creo que tu libro, lo demuestra muy bien, no se le hace justicia, si se le entiende, como una persona, que una vez, que fue doblegado, domesticado, al ponerle las cadenas, y al venderlo, al barco, porque ya es considerado, un esclavo, que por cierto, no solo había, una trata atlántica, también hay una trata, hacia el norte, a través del desierto, y hay varios puntos, he tratado de leer un poco, aunque no soy especialista, en nada de esto, ustedes son los especialistas, de lo de las rutas del esclavo, que también hay una ruta, que es transahariana, yo quiero preguntarle, a Ofunchi sobre esto, también en el lado espiritual, hay una bronca grande, entre el deseo, del oprimido, de mantenerse fiel, a su espiritualidad, pero choca, con las dinámicas, que se dan, en la travesía atlántica, y también en la nueva tierra, que llega, y de ahí salen conceptos, como el sincretismo religioso, hasta que punto, es una imposición, hasta que punto, es una adopción, autónoma, de expresión, de la resistencia, del afrodescendiente, quisiera preguntarte, cómo tú ves esto, en relación, con lo que dijo, el hermano Manuel. nuevamente, mi respeto, y gratitud, para, Manuel, como ya, ustedes me conocen, si lo que él escribe, o lo que dice, es una basura, yo le voy a decir, en su cara, ¿sabes qué? es una basura, vamos, pero, cuando él habla, la vibración de su, o de su poder, del aliento, me emociona, y me remonta, o sea, me traslada, a, por ejemplo, a, Shang-Goh, guerrero por excelencia, tercera a la fin, yo yo, estratega, y que, ese romanticismo, como él dijo al principio, occidental, que, lo único que, independientemente, que si uno reconoce, ciertos aportes, basado en que, ellos tenían la posibilidad, o, o los medios, de poder, eh, divulgar, también, eh, tenemos que reconocer, de que, por ejemplo, hubo, un trabajo que yo escribí hace muchos años, eh, una crítica, un periódico, eh, cuando estuvo el Papa, en Cuba, que los, religiosos, entre comillas, Santeros, y Babalado, eh, le pidieron al Papa, una reunión, y todas esas cosas, y, y el Papa, dijo, yo no me voy a reunir con ustedes, porque no considera la, eh, la santería, o, o, o ese sincretismo, bueno, como, como parte de, como un grupo organizado, hasta cierto punto, eso es ofendiente, ¿entiendes? y yo, eh, hizo una crítica muy fuerte, en ese artículo, eh, basado en que, estamos en el siglo XXI, y por qué, si Santa, por qué yo voy a decir, que Shangó, es Santa Bárbara, Santa Bárbara, eh, mujer, con su historia, eh, muy, eh, cristiana, muy católica, y Shangó, que fue, un personaje real, donde, eh, negro, fuerte, inteligentísimo, eh, respetado, eh, voy yo a, a convertir, a Shangó, en Santa Bárbara. Entonces, es, es muy importante, eh, como bien dice Manuel, de, eh, empezar a, meluzar la historia. O sea, se puede adorar, por ejemplo, eh, Santa Bárbara, como Santa Bárbara, como cristiana, o lo que sea, pero no, decir, que Santa Bárbara es Shangó, porque no tiene nada que ver. Es como San Francisco de Asís, ese sincretismo, impuesto, agresivo, con Orumila. Orumila no tiene que ver nada, con San Francisco de Asís, incluso, San Francisco de Asís, que tuvo, hasta cierto punto, una participación, en, eh, consciente, dentro de, 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 de esa manipulación, eh, cristiana. Entonces, basta con eso. Tenemos que estudiar la historia, tenemos que, porque tenemos la posibilidad de haber vivido en África, vemos las cosas totalmente diferentes, hay tanto conocimiento, hay tantas cosas que, eh, que se desconoce en la diáspora, en este caso, en Cuba, ahora es que la gente tiene la posibilidad de viajar un poquito, y, hay, hay una apertura, ¿no? Este es el labón. Entonces, como bien dijiste, tanto en África, como en las Américas, como en el mundo, siempre, el sincretismo va a estar presente, está el sincretismo impuesto, y está, el que se adopta de manera orgánica, donde uno, mezcla, eh, esa cultura, o los elementos de esa cultura, dentro de la espiritualidad de uno. Cuando yo viajo a Mozambique, tuve una experiencia muy bella allí, eh, y, llegué y dije, bueno, hablando portugués, pero, cuando me adentré, no, no se habla portugués. Portugués fue, impuesto, pero, entre la comunidad, no se habla portugués, se habla un dialecto, que sigue muy, eh, en el caso de Manuel, pienso que ha estado en Mozambique, quizás vivió hasta esa experiencia. Entonces, entonces uno tiene que buscar, un intérprete, de ese dialecto, porque es lo que, se comunica el pueblo. Quiere decir, que, que en mi experiencia, yo la tomo, como un proceso de resistencia, que independientemente, que los occidentales, los portugueses, trataron de, eh, doblegar, a Mozambique, nunca lo lograron, porque el idioma, eh, originario, se mantiene. Entonces, ahí vemos, eh, un elemento, en el caso de, Cuba, eh, está ese collage, ¿no? eh, complejo, que no sucede, en Brasil, en el candomblé. En el caso del candomblé, el sincretismo, es menos, el sincretismo, cristiano, es menos, agresivo, que en Cuba. en el caso particular, yo siempre me pregunto, me he preguntado, ¿y por qué, eh, hay que bautizar a la gente, antes de iniciarse? O sea, o sea, que sigue latente, dentro de la cosmovisión, eh, africubana, porque el término, África no tiene, o, esos son términos, también impuestos occidentales, ¿por qué la gente tiene que ir a la iglesia, bautizarse por el cure, no sé de cosas, antes de iniciarse, en una cultura de resistencia, ¿me entiendes? para poder ser, eh, babalorisha, yalorisha, eh, o babalau, o sea, no sé, eh, si Manuel, eh, está conmigo, en esto. Entonces, todo ese proceso complejo, eh, y no es crítica, las críticas, mientras que sean constructivas, o, el término, o el sobo, está iré, en mi fa, que es, todo lo positivo, para verlo de una manera, en blanco y negro, y este lo sobo, que es simplemente la interpretación, que uno le da, a una acción, supuestamente, negativa, eh, vista, del interlocutor, o la otra persona, ¿bien? que es prevención. Entonces, eh, estudiar, o, o tener el atrevimiento, de, de lo que hizo Manuel, es, es irnos a respetar, porque aclara, muchas cosas, todos los esclavos, que vinieron a Cuba, o no, o todos los negros, que vinieron a Cuba, no fueron esclavos, eso es una aberración, que todavía quieren, y siguen insistiendo, cuando uno profundiza en la historia, cuando uno profundiza, en, en, en trabajos serios, investigativos, uno se da cuenta que no es así, como bien hablábamos en días pasados, estar que vino, eh, como tripulante, en un, en, en un barco, y no precisamente fue esclavo, lo otro interesante, es, eh, que me gustaría también escuchar a Manuel un poco, sobre su opinión, fue, cómo, eh, influye, eh, la ley, estuvimos hablando, y, tú y yo sobre, ah, cómo influye, Moret, cómo, cómo determina, en ese proceso, eh, de, 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 la abolición de la esclavitud, tomando en cuenta, que en aquel, en el 1800, los españoles, se vieron tan presionados internacionalmente, y cómo esa ley, manipuló de tal manera, de que incluso muchos, eh, en Cuba, muchos libertos, o, o muchos dueños, eh, no, eh, querían realmente, que la esclavitud, se, eh, aboliera, entonces, son temas, que apenas se, se habla, son temas que apenas, eh, se discuten, y que tienen una influencia, en la historia, como bien, eh, se ha hablado, la historia fue escrita, por los occidentales, sin tener, sin escuchar al otro, lo otro importante es, retomando, también, eh, tenemos, en Brasil, los quilombos, como él dijo, Ogún, que jugó, o juega un papel, primordial, y todo tiene que ver, con la resistencia, por eso, Palmares, y, 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 y todos esos quilombos, todavía, actualmente, son respetados, entonces, dentro de esa, eh, espiritualidad, eh, simplemente, tenemos que dejar de recrear, eh, la historia, de recrear nuestra, como visión, y, y sentir realmente, que, nuestra presencia aquí, por ejemplo, en mi caso, que siempre me cuestionan, y por qué, eh, si eres babalado, por qué eres chamán, bueno, porque cuando tú llegas a, a Sudáfrica, tú no eres ni babalado, ni nada, usted es un sangoma, y cuando estás con, con la comunidad asiática, usted es un chamán, y cuando tú estás, en la zona de la Amazona, tú eres un chamán, y cuando tú estás, en, en dependencia del lugar, ellos te van a catalogar, basado, a la experiencia, o basado, en la cultura de ellos, con una similitud, y ahí es donde entra, ese sincretismo orgánico, donde uno simplemente, adopta elementos, de, de ese lugar, para poderlo, utilizar y ser parte de ellos, porque te hacen parte de ellos, cuando ellos, eh, cuando esa cultura se da cuenta, que tú eres un igual, donde la humildad, juega un papel clave, donde la, el respeto a la naturaleza, y el criterio, y el respeto, incluso, en ciertas comunidades, como bien decía Manuel, ¿cuántas mujeres no dirigieron, eh, y estuvieron a frente de, de ejércitos, que marcaron la historia, mencionaste a Ginga, Angola, hay una, hay una lista muy amplia, y que, no se quiere, mencionar, se quiere seguir, blanqueando la historia, de una manera, agresiva, esa, esa era la pregunta, que yo quería, hacerles ahora, porque es que, en, una visión, moderna, tiene que también, mirar, a, a cómo, eh, se transformó, el, el rol de los géneros, en, la vida de, de los diferentes actores, y, y bueno, yo, yo, eso me chocaba, porque cuando leía aquel libro, de, de las historias angolas, que mi padre me, me mandó, yo recuerdo que, que empezaba, ese era el primer capítulo, cuando se hablaba de la reina, y en, y en Gambandi, no sé cómo se diría, verdaderamente, es el, el nombre que yo, adopté, porque yo incluso, eh, tú sabes que en la primaria, uno se, como que atraía, alguna, algún, yo, yo era buen esgrimista, que era el deporte que practicaba, eh, no a nivel nacional, pero bueno, hasta a nivel de provincia, fui capaz de hacerlo bien, pero otra manera, de, de balancear, mi mal comportamiento, en la escuela primaria, porque quizás era un, un, un niño, algo travieso, era participar en los matutinos, y esas cosas, entonces, yo hice como una historia, de Jen Gambandi, y de, y lo, la contaba, o sea, que básicamente mi madre, me ayudaba, para que yo, hiciera la historia, de, de la rebelión de los angolanos, contra los, los que colonizaban, y esas cosas, y, eh, leyendo, el, el, el libro de Manuel, pero también escuchándote a ti, o Funchi, cuando tú tuviste, hace poco hiciste un, un webinar, con, con unas líderes, que no quiero ser, no tomes esto como, como algo duro, pero me parecía, eran cuatro leonas, por decir, usar una, una palabra, porque cuando contaban todo lo que ellas habían hecho en Honduras, en Colombia, como líderes, de, de, de las comunidades afrodescendientes, yo digo, caramba, lo, lo conectaba con, Jan Gambandi, y cuando escuchaba a, a Manuel, que ha hablado de eso también, porque él, eh, no recuerdo dónde fue que lo escuché, pero él había dicho esto de, de que había, la, las sombrillas, que eran como los líderes, eh, de los líderes, eh, Yoruba, ¿no? Me imagino que es, que es el término correcto, que eran identificados por, por, portaban como una sombrilla, como personas líderes, con un, con un nivel, pero él también mencionó el tema de, eh, líderes mujeres, mujeres soldados, en esto, y yo creo que ese era un tema interesante a discutir, eh, hay que recordar que, el monumento, eh, al, al esclavo rebelde, que, que podría ser al soldado africano en Cuba, para usar los términos de Manuel, está, eh, Carlota Lucumín, y hay dos hombres al lado, pero, la realidad es que, Fermina, es otra de las grandes líderes de la rebelión, la rebelión de Tiumbirato es, creo que era el novio o el marido de Fermina, y Carlota Lucumín, entonces, el monumento quizá debería tener, a, a ese hombre fuerte en el medio, que ahora se convida el nombre, que era el, la, la pareja, por decirlo de alguna manera, de, de Fermina, y debería tener dos mujeres, y un, y un, y un hombre, un tipo, ¿no? Entonces, eh, quisiera hacerles a ustedes esta, 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 esta pregunta, porque ese rol de la mujer, yo me leí la, la biografía de, de Malcon X, por ejemplo, y, y un, un tema importante, es las recomendaciones que le da, eh, el honorable, el Aya Mohammed, sobre, quién buscar como esposa, a, a Malcon, y, 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 allí también hay, hay, hay diferentes misiones de la historia de África, incluso por líderes de las comunidades afrodescendientes en la diáspora, y, 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 ese es un área que me pareció tan interesante, tan, y no quiero decir más, porque yo quiero ser muy respetuoso de, de, de la sabiduría de, de ustedes dos. eh, pero, pueden hablar de eso, tanto de la experiencia actual, que yo sé, Ofunchi, tú conoces bastante, ojalá hubiésemos podido traer, hacer este programa un poquitico más grande, y traer a una, a una, a una historiadora de estos temas, eh, pero bueno, creo que, creo que ustedes pueden aportar a ese respecto. Ah, déjame decir un, un par de cosas nada más. Esto del monumento, esto del monumento a, a, a los esclavos rebeldes en el Trumbirato, a mí, siempre me ha parecido muy, injusto, ah, porque en realidad Fermínia, fue la líder principal del movimiento. Ah, no fue Carlota. Y por alguna, y por alguna razón, Carlota también se ha llevado a Fermínia. Entonces, tienes una situación en la cual, ah, la gente, los, incluso académicos, continúan, escribiendo sobre Carlota. Si vas a Wikipedia, yo tuve una bronca en Wikipedia, con alguien que creó una página sobre Carlota. Bueno. Porque no es que yo no quiera que se reconozca a Carlota, pero en realidad, ah, hay que reconocer que Fermínia fue realmente el, el cerebro de esta, de este movimiento. Y, y fue la que, la que las autoridades identificaron como la principal, eh, líder de, de esta situación. Entonces, fue, fue Fermínia, no Carlota. Y sin embargo, Carlota sigue, bueno, tú sabes que la, la, la intervención cubana en Angola en 1975, la, la operación se llamó Operación Carlota. A pesar de que Carlota era el Ucumí. Y estamos hablando de Angola, pero igual, eh, hay una cosa que, para que, para no robarme todo el tiempo. Y quiero decir una, dos cosas solamente. Una es que, en realidad, el tema de género, pero también el tema de la edad y ese tipo, y otras cosas, otras cosas relacionadas, necesitan más, más trabajo. Eh, el, el rol de la mujer, el papel de la mujer en esta, en estos movimientos ha sido, ah, entre otras razones, porque las fuentes históricas han contribuido a esto, pero, pero por lo general se deja a un lado, o no se, no se estudia lo suficiente. El rol de los niños, tenemos al menos una, una, uno de estos movimientos que fue liderado por niños. Niños, acabados de llegar de África, en un barco llamado El Negrito, un, un movimiento que, que ocurrió en San Juan, en, en 10 de Octubre, en el municipio de 10 de Octubre, en La Habana, en la casa de, Jesús del Monte. Ah, y también tienes que, si miras a la historia de África, hay, hay incluso más, cuestiones de género relacionadas, por ejemplo, muchos de los generales, y estoy usando un término que es, eh, occidental, en, en los ejércitos de África, occidental son eunucos. Sí. Que es otra clasificación genérica también. Para terminar, una cosa que dijo, que dijo Funchi, que quiero, que quiero mencionar, es el tema este de los africanos que, que no eran esclavos, que llegaron a Cuba no siendo esclavos. Y a otras partes del Atlántico, llegaron a Europa también, llegaron a los Estados Unidos, llegaron a otras partes. Y, en realidad, no solamente son los marineros, que también, por ejemplo, de Santo Domingo a Cuba, en la década de 90, cruzan muchísimos africanos y descendientes africanos, que son libres, que están escapando de una guerra, que está sucediendo allá. Algunos de ellos se comprometen con esta guerra, otros se escapan. ¿Bien? Otra gente, no todo el mundo quiere estar en el medio de una guerra. ¿Bien? Y, un tema relacionado con esto, es el de los tripulantes de estos barcos. Estos africanos que trabajan en barcos, como Funchi estaba diciendo, que son libres, y hay, pero muchísimos, 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 ellos sirven como, como un medio de comunicación entre África, lo que está pasando en diferentes lugares en África, lo que está pasando en Cuba, en Brasil o en otras partes de América. Y esto es importante, porque por lo general nos imaginamos que una vez que los africanos cruzan el Atlántico, se desconectan de África. No saben lo que está sucediendo allá. Pero los africanos que vienen de Oyo, siguen recibiendo noticias de lo que está pasando en Oyo por los africanos que siguen llegando y siguen mandando noticias hacia Oyo de cómo están, si han sobrevivido. Y hay ejemplos de esto, hay evidencia con estos marineros que regresan. O sea, las redes de comunicación entre África y Cuba continúan funcionando, especialmente en lo que se refiere a estos africanos, gracias a estos hombres libres que trabajan en barco durante todo este periodo. Disculpa que me salió un poco el tema, pero quería... Eso que está diciendo está muy bueno. Yo incluso tengo entendido que en la expedición de cortez a México que sale de Cuba, van personas que son negras, pero que vinieron libres de España cuando se produjo la colonización de Cuba. Por decirte que... Yo leí eso y me resultó interesante. No recuerdo ahora dónde fue que lo leí, pero me resultó interesante. Otra cosa es, y en esto le rindo homenaje o reverencia a la gran profesora María del Carmen Barcia, con quien tuve la oportunidad de tomar una clase en una maestría que nunca terminé sobre Historia de Cuba porque mientras estaba esperando para viajar, cuando yo tenía la prohibición de viajar porque había trabajado para el gobierno y me tuvieron siete años y me tuvieron siete años esperando para poder viajar, tomé clases en la universidad y María del Carmen Barcia, por ejemplo, hacía énfasis en el papel de los negros y mulatos libres, de los batallones que habían creado y el papel que tuvieron en varias conspiraciones por la independencia de Cuba, incluyendo la conspiración de Infantes, que incluso tengo entendido que uno de los que delató era uno de los miembros del batallón de Libertos y, ¿cómo se llama? De Pardo, se llamaba Pardo. Pardo y Moreno. Sí. Batallón de Pardo y Moreno. Batallón de Pardo y Moreno. Ofunchi, quería preguntarte sobre eso porque tú eres una persona que conecta esa historia con la realidad de hoy. ¿Qué puedes decirme de esto, del papel de la mujer, del tema de los géneros en las luchas y en la vida de las comunidades afrodescendientes y ese vínculo con África que hemos discutido, que hemos conversado hoy? Bueno, en sentido general, venimos, como siempre digo, venimos del viento de una mujer. Todas y todos. Quiere decir que nuestra inteligencia, nuestra capacidad, quiénes somos y muchos que venimos y conservamos esa cultura tradicional o esa cosmovisión tradicional donde el hombre es el cazador y cuando se habla del hombre el cazador es el proveedor para que entonces nuestra mamá nos pueda entrenar, preparar, educar, fortalecer para entonces después podernos echar camino al andar. fueron los occidentales que en 1600 y pico los voy a recomendar independientemente que voy a estar recomendando el libro de Manuel y lo vamos hasta a utilizar. De hecho, ya lo estoy invitando tanto a usted como a Manuel a uno de mis eventos a duro y sin guantes y a camisa quitada en los próximos días para darle continuidad a esto. También recomiendo este libro El hombre negro en hilo. Un libro muy interesante súper interesante de Falú una doctora a quien también respeto y admiro porque también el trabajo de ella es quitarle la máscara y desnaluzar la historia. Pero fue la introducción occidental o la de respeto y la manipulación occidental que hizo cambiar ese sistema de base en África continente donde incluso en muchos lugares llegaban y hacían que el hombre tomara un rol machista de imposición cuando en muchos lugares no sucedió así o no sucedía así. Entonces mire cuánto daño ha sucedido ese proceso complejo de la intromisión occidental. Voy a ponerle el ejemplo aquí a veces comparo la intromisión occidental como el mosquito o Turasa por donde el mosquito nace y se desarrolla en un charco pero vuela infesta en otros lugares. Por tanto ese proceso complejo como el mosquito de nacer crecer desarrollarse en un lugar e infestar al otro se pone de manifiesto en todo ese proceso psicológico del hombre de un machismo o una imposición agresiva hacia quien nos trajo la vida quien nos trajo el conocimiento. Afortunadamente o desgraciadamente también como los imperios dominan es dándonos el lado frágil por tanto para podernos dominar hablando en sentido figurado pues violaban a la mujer la mutilaban y así entonces dominaban al hombre. O sea es una situación compleja pero mientras que no respetamos a las mujeres mientras que no retomemos ese matriarcado respetuoso que no es más que respetar la sabiduría incluso como decía Manuel cuando el hombre sale a la guerra o sale quien aconsejaba y está demostrado en la historia incluso la parte estratégica ese pensar lo que no pensaba el hombre lo pensaba la mujer guerrera o revolucionaria para decirle ¿sabes qué? no funciona así 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 incluso se abrazaban al amo para obtener información y preparar estrategias de combate para deshacer y vencer después o sea se pone en manifiesto mucho mucho en la historia si vamos incluso a siempre hablo de ciertos o algunos proces africanos como Tomás Sancara que es de los pocos presidentes africanos invade porque ya no está de los poquitos que le da un lugar o sea rompe ese esquematismo y trata de recobrar o recuperar ese valor hacia la mujer ¿no? el machismo agresivo violento que sucede aquí en las Américas y voy a hablar en este caso de Cuba que nos toca a nosotros tiene que ver con esa imposición agresiva de quitarle la voz a la mujer en todo momento en todo momento donde todavía en muchas culturas africanas se conserva que la mujer tiene una voz tiene una voz tiene un poder y entonces tenemos que recuperar eso los libros tienen que escribir nombres y apellidos momentos históricos de el papel y error de la mujer que todavía se ve en Honduras en la zona del Cauca por ejemplo en Colombia se ve en Brasil se ve incluso aquí en los Estados Unidos se ve en tantos lugares como la mujer como líder juega un papel clave para poder lograr cosas que nosotros no somos capaces de lograr entonces aquí si no somos capaces de trabajar como la hormiga pequeña pero conoce el secreto de la tierra pero todas trabajan en coalición no vamos a poder lograr una balanza como te decía en días pasados que necesita el mundo no podemos vivir sin la mujer no podemos es como la noche y el día querramos o no tenemos que negociar tenemos que conciliar como la noche concilia con el día o el día con la noche con nuestras mujeres hablando en sentido figurado tiene que ver con sabiduría con inteligencia con amor hablamos sobre cómo nosotros vemos en mi caso particular si quieres verme correr solamente muéstrame una jeringuilla la mujer no el conocimiento entonces en sentido general aprecio el trabajo de Manuel porque es de los pocos autores jóvenes o sea contemporáneos que le da el lugar que merita las mujeres pero también que desmantela ese dogmatismo histórico muy manipulado de esa historia que nos impusieron y que siguen todavía apareciendo en los libros de textos tanto en Cuba como en el occidente entonces respeto y gratitud y también para ti por haberte atrevido a hacer algo así como como este programa que simplemente yo le llamaría la primera parte ah bueno la segunda parte vamos a hacerla en el futuro aquí o lo hacemos como tú quieres con en los programas que tú manejas yo quiero ir cerrando porque el tiempo ya ya hemos consumido bastante tiempo quiero agradecerles a ambos esta oportunidad de tener esta conversación yo creo que hay un tema que quizás habría que mencionar y es que Cuba vive un momento importante histórico en términos de discusión de justicia social el rumbo que lleva hay una transición a nivel de poder intergeneracional que es muy importante una coyuntura crítica y creo que temas como este como el afrodescendiente hablando con su propia voz el rescate de esta historia de la cual ustedes son partícipes la cuestión de la mujer yo he estado siguiendo varios blogs sobre esto sigo el de Sandra que se llama en un título muy desafiante negra cubana tenía que ser y sigo lo que está pasando en Cuba por cierto quiero recomendarle a los que están siguiendo este tema que he visto alguno de los post que está haciendo surbano que son interesantes en discusiones sobre el tema por ejemplo esto del tema este que hubo del disparo del policía al a este joven afrodescendiente en Guanabacoa he leído por ejemplo un post interesante reciente de Odette Casamayor que me parece que llama a mirar las cosas más del orden estructural hubo alguien que dijo que no se podía hablar de racismo porque el policía era afrodescendiente y el muchacho era afrodescendiente y yo creo que el tema tanto en los Estados Unidos como en Brasil como en Honduras como en Cuba es importante haberlo no no quiero también el tema del programa lo hemos escogido de la canción de Alberto Álvarez desde África vinieron y yo me he puesto a pensar culturalmente las cosas como han evolucionado la canción de los Bambam dice vengo de Nigeria y entonces en cierta medida es vengo del territorio Uruguay que después se convirtió en Nigeria no hay que pedirle a Formel que llegue tan lejos porque su función y qué mérito te pone a la gente a bailar con esa concientización técnicamente tendría que decir vengo de Nigeria de Benin de Togo hasta cierto punto de Ghana de Niger de Burkina Faso de Burkina Faso que por cierto Ofunchi mencionó a Sankara que fue el que le cambió el nombre al país fíjate qué acto de descolonización tan importante de cambiarle el nombre al país de Alto Volta él le cambió el nombre o Upper Volta ese lo cambió a Burkina Faso que creo que quiere decir tierra de los hombres erguido o algo así o hombres dignos tierra de los hombres erguido o tierra de los hombres dignos lo que quiero decir es que esto es un tema que está fluido y quería hablarle de la cultura porque no sé si han visto el tema mi raza que acabas de sacar este el que canta soy Cuba ¿cómo se llama? ¿Abreu? ¿Alessander Abreu? Alexander Abreu Alexander Abreu que mi amiga Antoine Duquerner le hizo una entrevista y escuché el tema muy interesante muy interesante lo que está pasando ahí quiero quiero esta es mi manera de despedirme decir que que no hay no hay no hay tema este no es un tema concluido y que la amistad que tengo con ustedes dos y que seguro que tiene otras muchas personas que pueden hablar de esto lo enriquecerá nuestra América ha sido esto quiero quiero preguntarles si ustedes quieren decir algo más les pido que sean breves porque quiero ir condensando pero esta es mi manera de decir que más que hasta luego más que que adiós hasta la próxima así que o Funchi que quisieras decir tú o Manuel cualquiera de los dos me gustaría escucharlos bueno yo voy a ser muy breve pienso que el tema Cuba es un tema ampliado como el tema de las Américas o como el término latino tan complejo de que simplemente llamarse Luis Luis por ejemplo sin saber la historia de Luis y defender ese Luis como oh mi nombre es español sin entender que todo está bañado con sangre es súper súper complejo me gustaría terminar como estaba escuchando a ti de pronto me imaginé imagínense si le hiciéramos la prueba de ADN a a la población en Cuba entonces chocarían como me sucedió a mí por ejemplo claro yo conozco mis ancestros de dónde vienen pero mi abuelo del Congo pero por parte de padre de Camerún del grupo Tikar de la tribu Tikar entonces imagínense qué sucedería si tenemos una presidenta afri descendiente como presidente del país eso voy a terminar así qué sucedería qué buena pregunta te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación Manuel solamente decir muchas gracias es bueno conocer a un amigo nuevo ya te añadí en Facebook por cierto Fungi menos más porque tienes demasiada gente un día de esto voy a empezar a cortar la cabeza figurativamente muchas gracias Arturo también por la oportunidad y por pasar un buen tiempo conversando y vamos a seguir si quieres en algún momento bueno esta ha sido Nuestra América donde tratamos temas de continente de la del norte de la del sur de la de las islas y hoy hemos tratado el tema de África en Cuba en África y ha sido un gran placer tener estos dos invitados especiales si usted quiere seguir el programa suscríbase ya sea en el sitio de Nuestra América o en el de Conversaciones Americanas que es más mi canal de YouTube personal pero siempre pongo lo que hacemos en Nuestra América junto con Harold Cárdenas y Luis Carlos Batista y ahora con Gretchen Higuera y esto siéntase libre de enviarnos sus opiniones y sobre todo ayúdenos compartiendo y recomendándole a sus amigos seguir este canal nos vemos hasta la vista y ha sido como siempre un programa de luz hasta luego de luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.